Y ya después a vivir Disfrutar A vivir juntitos Mi amor Amigasos, hoy les traigo muy buenas noticias Hoy, después de dos años de espera Hemos recibido por fin Ya puedo decirlo porque es oficial Nuestra nueva casa Estoy grabando en la parte de la escalera Para que todavía no vean la casa Incluso son un cuarto para las ocho Recibimos la casa hoy en la mañana Fue un momento muy bonito Vinimos con toda la familia a recibirla Hicimos ahí una pequeña celebración ¿Por qué dije que después de dos años por fin tengo la casa? Yo creo que hace dos años compré esta casa en verde Es decir, todavía no estaba construida No había absolutamente nada Entonces con esto de la pandemia Se demoró un poquito más de la cuenta Y ya por fin la entregaron Tenía muchas ganas de tener la casa porque chiquito Y lo hizo cumplir Hoy desbloqueamos un nuevo logro en nuestra vida Oficialmente tenemos nueva casita A continuación les voy a mostrar lo que vivimos la mañana Hoy oficialmente En un rarito más Voy a recibir junto a la Javi y la familia Nuestra nueva casa Se viene una bonita tapa Para mí una tapa desconocida Que tenía hace mucho tiempo ganas de comenzar a vivirla Más adelante el videíto les voy a contar detalles Ahora vamos a recibirla Bienvenida a casa Bienvenida a casa Recibimos ya la casita ¡Eeeeh! 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 Estamos emocionados Nos recordamos con tu mamá cuando nos sacaron nuestra casa ¡Qué emocionados! Fue bonito Muy emocionante Nos llevamos la hora de venir De irnos luego a vivir Y inclusive no teníamos ni cortinas Lo que le colocamos fue Papel de envolver y papel de diario Pegado con scotch Para que nos miraran para adentro No sé qué bueno ¡Vadid! 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 ¡Ah! 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 Vamos a volar ¡Ah! Se creen que eran las tablitas ¡Rindy por la buena casita! ¡Ya! ¡Saludos! ¡Ah! 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 ¡Fondo huevura! No voy a mostrar gran detalle de toda la casa Porque aún queremos hacerle cositas Incluso Hay eco Aquí no hay nada Les voy a mostrar cuando ya esté totalmente terminada Pero aquí en este espacio que ven Aquí voy a hacer mi estudio Aquí voy a dejar el computador Voy a dejar las cámaras Voy a hacer stream Se viene, se viene bueno aquí Se viene Sí Todo esto solo, solo, solo Dedicado a YouTube Y a Twitch Y a tu pega Y a la pega Me gusta Se vienen bonitas cosas aquí Ahí Esta parte también va a quedar toda, toda, toda distinta como la ven Queremos ampliar Ponerte aquí un muro Cosa que de aquí para allá sea toda nuestra pieza Que el bañito adentro Un walking closet Todo, todo, todo Todo lo que viene allá Va a ser nuestra pieza De aquí Hacia allá Va a ser grande Sí La idea de poner una tele gigante Y ver anime Esperamos mucho tiempo Sí, dos años ya Desde que se firmó Mucho Pero la espera más larga Fue desde la firma de la escritura Sí, cuando firmamos ya la casa Que nos digan Ya, ahora sí es suya la casa De ahí que nos entreguen la yard Sí, eso fue como la espera más larga Lo demás pasó volando Pero de ahí era como Ya y cuándo Y cuándo Y cuándo Y cuándo Vamos a arreglar la casita Se viene la etapa Sims La etapa Sims La etapa Sims Tenemos que decorarla Para que nos quede nuestro gusto Hacerle modificaciones Botar muros Cositas así Y ya después A vivir A vivir justitos Mi amor Sí Y llegaron los primeros regalos de la casita Sí, lo voy a mostrar El primer regalito Lo hicieron mis papás La familia Batería de cocina Siete piezas Está bonita Mira A esta altura Uno agradece estos regalos Así que Va a ser la primera Está bien bonita Me gustó el color No Antes de esto Recibí un regalo De Lomar Ese fue en realidad El primer regalo Para la casa Sí Oye que hay eco Eso También la familia nos regaló esto Aún la casita está sola Todavía no nos venimos a vivir acá Así que Lo vamos a entrar Pero recibimos Los primeros regalitos Todo esto se aprecia Una plantita Un cuadrito Todo sirve Todo sirve No tenemos nada No tenemos nada Un saludo eco Bueno Entonces Eso chiquillos Ya más adelante Les voy a mostrar Todos los detalles El cambio que se viene Incluso ahora se viene en vlog Igual donde vamos a empezar A comprar las cosas a la casa Les voy a mostrar Todo el proceso Que vamos a hacer ahora Si estaba Un poco alejado de Twitch Y de hacer directo Era por esta razón Exacto Estaba esperando Estaba esperando Estaba esperando Ya tener nuestra casita Y tener el estudio listo Poder gritar lo que quieras Allá arriba Exacto Sin despertar a tus padres Claro Quedarnos esta tarde Entonces Aquí comienza la etapa chiquillos Esta es una nueva etapa 2021 Comenzó ya Con todo Así que espero que estén ahí para nosotros Porque nosotros vamos a tapar ustedes Sí Con mucho contenido Mucho 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 ellos No lo se? Se desbloqueaste? O! Me lo han miguito a la cámara Guadon, estas loco Me lo han miguito a la cámara Ya Cada vez que tenemos que celebrar algo Comidita china Esto es lo que les decía Este en realidad fue El primer Regalo oficial Que recibimos para la casita Aquí esta Marcito Te lo vale Adiós Mirita Si, si, fui yo el que regaló esto al dedito Si, mira Buen regalo Si, una super aspiradora robot ¿Qué te va a hacer el aseo en la casa? Si, porque en realidad ¿A quién le gusta hacer aseo en la casa? Aspirar, trapear Este trapea, ojo, trapea Mira, funciona trapeadora Puede absorber... Ay, buen vendedor La cago Parezco vendedor, weón A dejar tu currículum para vela No, pues lo que pasa es que esta puede absorber también agua, weón Eso es lo bueno Absorbe un vaso de agua, 300cc más o menos Si, si Así que Llamen ya, quédselo Si, si paga $99,990, voy a dar también una garantía Por dos años Garantía extendida Está bacán ¿Y cómo fue el que hizo primer regalito? Me gusta Vendedor Para vela Contratenme Contratenme No se imaginan lo feliz que me pone ya poder hablarles de esto Estoy esperando mucho tiempo para ya hacerlo oficial Yo muchas veces prefiero no contar las cosas hasta que funcionan Porque cada vez que uno anuncia algo que todavía no está concreto Siento que en el camino se puede sentir afectado eso Así que, prefiero hasta el final Y esto lo hice así Incluso, recuerdo bien cuando estábamos en Japón Nosotros pensamos ya que en abril del año pasado Ya íbamos a estar en la casa Pero con esto del COVID Se demoró demasiado Y tuvimos que esperar casi un año Ya para que la entregaran Este video lo más probable es que sea más corto De los que estamos acostumbrados a ver en el canal Necesitaba darle esta noticia Porque de aquí para adelante Van a comenzar a ver de a poquito los cambios Incluso, vamos a tener que despedirnos de a poquito De esta pieza Aún falta, todavía tenemos que hacer varias cosas en la casita A ser heavy cuando nos vayamos de aquí Bueno, de la casa Y dejar lo que estamos acostumbrados a ver aquí Por otro lado, vamos a tener un nuevo espacio Un nuevo aire Ya tenemos las llaves Díganme en los comentarios qué les parece Qué tan emocionados están de esta nueva etapa Voy a mi casa y vuelvo ¡Vamos! ¿Gusto? Sí, otra casita donde pedir sal ¿Ariago te gustó? ¿De casa? Sí No, está preciosa Tener lo de uno Sí Y obviamente es otra cosa Y lo felicito, hijo No te va Muy linda ¡Uff! ¡Qué eco! Me impresiona el eco de acá Me impresiona No tengo mucho más que mostrarles chiquillos No hay más Ahora hay que ponerse a trabajar Para empezar a hacer los cambios Y esperemos que dentro de poco Ya podamos vivir acá Estoy feliz chiquillos Me siento muy feliz Muy realizado Y agradecido por supuesto Con las oportunidades que he tenido Y que la vida me ha entregado Muy feliz Desde acá voy a ir cerrando el videito Espero que les haya gustado esta noticia Desde la nueva casita Les mando un gran besito Y nos vemos muy pronto En otro video Estoy transpirando ¡Chao!